Hola grupo, sé que este grupo es para otra cosa, para otro fin, pero acabo de venir de la Madrid y es tristísimo todo ver la gente llorar, las caras de sufrimiento, de desesperación. No hay gente suficiente que esté ayudando, la gente que está en la mínima y todo el pueblo está inundado, se inundaron personas que nunca antes se habían inundado. Yo ahí tengo mi madre, mi tío y gente amiga, gente de toda la vida, que conozco y hasta el que más tiene está sin nada, están desesperados. No tienen que comer, no tienen donde comprar, no tienen nada, no tienen donde ir, no se quieren ir tampoco. Yo quise traerlos acá a mi casa, que vivo unos kilómetros de ahí, pero no, no quieren venirse. Realmente es, es tristísimo, es tristísimo todo. Por favor les pido, cada uno desde su lugar, con lo que puedan ayudar. Acá está un paquete de vela, sirve, alcanza, lo que tengan, papel higiénico, agua, lo que sea, carbón, porque la gente cocina ahí, ahí al costadito. Cocinan al costado de la ruta, al costado de los autos, el calor que están pasando es insalubre. Es una cosa que no, yo nunca antes había visto, pasé dos inundaciones estando en el pueblo y nunca antes había visto tanta agua. Es impresionante el agua que hay y es impresionante el agua que está subiendo. Ni siquiera merma, aumenta. Cada minuto que pasa, aumenta. Por favor se lo suplico. No los conozco a casi ninguno de ustedes, solo al doctor, pero desde mi lugar les pido que por favor hagan algo que, si tienen algún conocido, algún político, no hay ningún político, no hay nadie, no hay nadie. Están únicamente los de gendarmería cocinando ahí un guiso, una cosa mínima y la gente es muchísima, es muchísima realmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una ruta provincial y lo que ven acá a mis costados son los vecinos de la Madrid que decidieron venirse hasta el camino porque el agua se llevó todo de su pueblo. Hay casas en donde entro aproximadamente a los dos metros del agua y en otras se llevó absolutamente todo. Estamos a punto de ingresar al corazón de la Madrid, donde todavía hay personas que están inundadas. La gente que está por llevar algunos víveres. ¡Suscríbete al canal! 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 El pueblo está desierto y perdimos todo. No hay nada, la gente ha perdido todo porque el agua llegó de una, no le dieron tiempo a nadie, a nada. La verdad que nosotros, aquí nadie lo ha ayudado del gobernador ni del delegado comunal. Si no fuese por la gente de afuera, nadie le hubiese dado nada. La gente varada en la ruta, tuvieron que romper la ruta para que no nos tape por completo el agua. Ayer, ayer, nosotros estamos hace cuatro días que estamos con agua acá. ¿Qué se encontraron en sus casas? Llenos de agua, llenos de agua, mal, mal estado. Hay víboras, arañas, la gente, la solidaridad de la gente es eternamente gracia por todo lo que están haciendo porque si nos entra algo es por la gente. Tres días antes había el delegado comunal que esto iba a suceder y él nunca ha informado. Pero lo que quisiera que si el presidente está escuchando esta nota, este pueblo llamado La Madrid de aquí en San Miguel de Tucumán, si mandan ayuda, manden un interventor, manden a alguien a que realmente se le dé a la gente, le den las manos a la gente, que vean en las condiciones que ha quedado la gente que ha perdido todo. Porque Dardo Herrera cada vez se hace más millonario. Aquí entraron nueve millones en La Madrid. Hace ocho años el gobierno que tiene este hombre. Ganó por segunda vez con trampa y nadie hace nada. Entonces eso quisiera que ustedes puedan, a través de los medios, que la gente se entere lo que está pasando acá. Mientras los medios de comunicación, periodistas y redes sociales reflejaban el desastre en la localidad de La Madrid, miles y miles de personas veían como el agua se llevaba el sacrificio de toda una vida delante de sus ojos. Centenares de imágenes y mensajes de voz eran transmitidos contando en primera persona y de manera escalofriante cómo la naturaleza, la falta de obras y previsión destruían en poco tiempo un pueblo entero. Chicos, les cuento que, bueno, nosotros acá seguimos en la ruta. Mi pueblo se está tapando de agua. No saben qué. No deja de subir el agua. En mi casa, que no había subido ayer, ya hay un metro y medio de agua. Mi hermano está uno, mi hermano, el más chico, está dentro del pueblo. Todavía no está, está sin salir, pero me dicen que está saliendo por un camino vecinal. Y les cuento que esto es una catástrofe. No sé si, como no veo, no sé si los medios están avisando. Si ustedes pueden llamarse, necesitan botes para sacar a la gente. El pueblo lo divide la vía y del sector oeste la gente nunca se inunda. Entonces no ha salido y esa gente ha quedado trampeada por el agua. Ya no pueden pasar para la ruta. Así que si ustedes pueden llamar o viralizar un pedido de que vengan gente que tenga canoas, botes se necesitan para la Madrid. Es un mar de agua, hermano. Esa es la velocidad que llevaba el agua. Es impresionante el caudón de agua que nos ha entrado, como nunca. La tercera inundación que tenemos, pero esta ha sido apocalíptica, hermano, apocalíptica. Esto ha sido un desastre. Nos perjudicaba totalmente, en general, a toda la Madrid. ¿Qué parte es esta del pueblo? Esta es la calle Belgrano. ¿Está al lado de la estación de trenes? De la estación de ferrocarril. ¿Y se presentaron las autoridades, el gobernador, el delegado? ¿Quién vino? Para nadie, nadie. Ninguna autoridad va a venir. La única gente solidaria que nos ha ayudado. Como te decía yo, la gente de Concesión, Alverde, Simoca, de todos los vecinos que nos ha ayudado. ¿Y la familia de usted? ¿Qué pasó con su familia? Mi familia nos tenía que refugiar acá en el Altillo con mi mujer. Y los chicos nos teníamos que mandar a Montiagudo a Tacorralo. Porque esto ya se venía mal. El delegado nos decía que estaba todo bien, que estaba todo controlado, que el dique estaba derogando bien el agua, que no pasaba nada. Nos informaban por las radios. Y hemos perdido todo. En la estación de trenes nos hemos refugiado acá en el Altillo. ¿Cuántas familias hay ahí? Y más o menos ahí tenemos como... En total, en los vagones, todos debemos tener con las 20 familias. Días antes de que el agua arrasara con el pueblo de la Madrid, una formación del Belgrano Cargas se había quedado en la estación central de trenes del pueblo debido a las desfavorables condiciones climáticas. Con el agua hasta el cuello y huyendo de la correntada, pobladores buscaron un refugio en el Altillo, la pasarela y dentro de los 20 vagones varados durante varios días, sin luz ni agua potable, a la espera de ser rescatados. ¿Vino a la parte más alta de la Madrid? Así es, señor. ¿Cómo fue? Bueno, era terror. Estar en mi casa es terror. Todavía no puede salir a mi casa. Me da hasta ahí todavía. Y para llegar a mi casa me da hasta ahí. Y no se puede. No podemos estar. ¿Y decidió venirse acá al Altillo del Ferrocarril? Ferrocarril, sí. No me quedaba otra. Estaba con Esperanza la vida allá. Y a mi nieta y a mi hija le mandaron a Montiagudo. Y así. Porque no podemos conseguir. Frasada, todavía son dos colchones. Nosotros somos cuatro familias separadas. Y no hemos podido conseguir más que eso. Frasada no conseguimos. Calzada no conseguimos. ¿Cómo pasan las horas en este lugar? Y bueno. Larga se me hacen las horas. Porque no se puede. Estamos con tantos sacrificios. Uno hizo la casa, compramos las cosas y quedamos así. Otra vez vuelve a empezar de nuevo. Hemos tenido tres inundaciones seguidas. Esta es la peor. Y nos siguen mintiendo. Y nos siguen mintiendo. Nos siguen con engaños. Nos siguen diciendo no pasa nada. Uno pregunta, nos dice no pasa nada. La situación está controlada. Cuando el agua tenemos hasta el cuello, empiezan a llegar. Empiezan a llegar en helicóptero y a bajar recién en el río y a bajar recién en las rutas. Cuando ya están toda la gente que ha perdido prácticamente todo. Empiezan a llegar con sus botines lustrosos, con sus trajes. A ver recién. ¿Hasta dónde nos llegó el agua? Hasta el cuello. Para traernos los bolsones que no tenemos en dónde cocinar. ¿Ustedes decidieron venirse a la estación de trenes? ¿Cómo no vamos a decidir venirnos si nos ha llegado el agua hasta más de dos metros en la casa? Hemos perdido prácticamente en la calle. Aquí estamos en el altillo de la estación ferroviaria. Porque hemos estado en los coches, aquí en los vagones ferroviarios. En los vagones ferroviarios llegó un momento que ya nos llegaba el agua para adentro. Hemos tenido que subir al altillo. Es un altillo que está clausurado de hace años. Hemos tenido que subir para arriba y arriba hemos podido. Pero nos está casi como tres, cuatro familias amontonadas, nos colchones, durmiendo uno encima de otro casi. Para salvar nuestra vida y la pasarela que usted mismo ha visto. Y este es el altillo. ¿Ves? El altillo que está clausurado durante años. Miren lo que es esto. ¿Ves? Por aquí hemos subido. Según el riesgo de nuestra vida, para arriba, para el techo. ¿Ves? Es una escalera que sube para arriba. Con los escalones de estar comidos por el tiempo, por el B. Familia con los chicos, todo. Con nuestros bolsos, con nuestras poquitas cosas. Como puede sacar alguno. Y alguno no hemos podido sacar nada. Esto es una situación que ya nos lo deben. No nos tienen que mentir. La madre ha pasado tres inundaciones. No pueden decir que esto no se puede solucionar. El gobierno tiene que tomar carácter en el asunto. Basta de mentiras. Que no nos mientan. Porque está en juego la vida. Vienen después, como les digo, vienen únicamente. Vienen en helicóptero ellos. Porque ni siquiera se molestan de venir por la ruta. Porque saben que por la ruta tampoco van a poder venir. Quedan en la ruta. Quedan en el río. Recién van a mirarlo. ¿Para qué van a mirarlo cuando estamos llenos de agua? Si ellos tienen que venir, cuando la situación se pueda hacer algo en el río. Y que nos den una seguridad de una vez por todas. Esto se va a ir el agua y se van a olvidar de nosotros. Hemos perdido todo, todo lo que hemos tenido años de sacrificio. Años, señor, de sacrificio. Ahora nos quedó sin nada. Nuestros hijos están allá. Si no están en Tacorralo, están en el Monte Agudo. Perdón, están en Simoca. Separados de nuestra familia. A nosotros aquí sin luz. No se queremos ir porque de noche nos andan robando. Tampoco la policía ni siquiera ni con caballo viene a venir de noche. De noche quedamos a merced de los ladrones porque es una oscuridad el pueblo. Porque ni luz tenemos. Y estamos pensando que nos devaligen los poquitos o los muchos que hemos quedado en la casa. Basta de mentiras esto. Se tiene que terminar esto. No tienen que jugar con la vida de la gente, de las personas. Dígame, ahora vea, estamos ahí. Hacinados aquí como usted no está viendo. Si no hubiera sido esto, teníamos que ir a parar en la pasarela. En medio del frío, en medio de la lluvia. Los vagones, esos vagones llenos de azúcar. Sucio en el suelo. Ahí se me teníamos que tirar cartones para dormir una noche, la primera noche. Llenos de azúcar que me quedó pegoso. Llenos de unas semejantes abejas. Y bueno, hemos tenido que sobrevivir mientras ellos están en su casa. Con aire acondicionado. Durmiendo en somier. Y muy tranquilos. Se llenó de agua todo. ¿Elegiste venir a este vagón o es el lugar que encontraste? Y más cerca, porque si no, si dejamos la casa sola, nos robó todo. Ese es el otro. ¿Y con quién estás en este vagón? Estoy con mi señor y mi hijo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Y qué es vos opinas? No sé, ni idea. ¿Para qué vamos a decir? No hay palabra. Para esto no hay palabra. Se alzó lo que se ha podido, lo que no se ha podido, se ha quedado tirado bien. Lo arrastró todo el agua. ¿Te imaginaste que ibas a venir acá a este vagón? Yo y Covay nunca llegaba a toda esta cantidad de agua. Era impresionante el agua que llegaba. Y bueno, se ha hecho lo que se ha podido y bueno, no hay nada más que hacer. ¿Y cómo es vivir en este vagón? Y uno se duerme parado, medio el agua, encima llueve y todo y bueno. No se puede hacer. ¿Y ahora qué sigue? No sé, ni idea. Si le digo eso, no sé. Ni idea. No hay como es. No hay como es. Luego de que el agua se llevara casi todo en la Madrid, los pobladores se vinieron a la estación de trenes y en este caso a los vagones también. Bien, hay más de 20 vagones en este lugar, ¿así es? Sí, 22 vagones más o menos son. Que justamente ese día antes que fue la inundación, nos bendeció Dios porque no podía pasar porque ya se habían roto las alcantarillas y lo tuvieron que dejar acá los vagones. Ah, días atrás estaba el tren pasando por este lugar. Venía justamente ese día antes de la desgracia, nos tocó que desbordó el arroyo Matazambi. Y ahí se obstaculó la pasada del tren porque estaban rotas las alcantarillas y las alcantarillas ya no subastan para aguante del tren, así que se quedaba acá el tren este. ¿Se quedaron varios vagones vacíos? 22 vagones más o menos son. Y todo se ha ocupado por la gente, pero después de antinoche lo sacaron porque ya decían que se venía un golpe más de agua. Y a veces no nos dicen lo correcto. La gente del gobierno no ha llegado jamás. La gente de la municipalidad, de la comuna de acá jamás se ha acercado. Gente que no han venido solidariamente de otros lados, de todos lados han venido, menos los de acá. Y nosotros tenemos que ser castigados por todo, perdimos todo. Esto es lo peor que puede ser. Él dice que la naturaleza, sí, la naturaleza yo no discuto ni lo he hecho culpa a él, pero tiene que ver la condición que nosotros estamos, lo que vivimos, lo que tenemos hijos, que muchas veces no tenemos acá, hemos quedado descalzos, hemos quedado sin plazadas, sin nada. Él no ha venido a nuestra casa. Quisiera que venga a ver. El ministro se desmayó allá en la entrada. Él no ha venido, no viene a dar la cara nunca. ¿Está hablando de quién? De Dardo Herrera, del señor comunal. ¿El delegado comunal? Y así gente del gobierno jamás ha venido por nosotros. Ahora, ¿cómo hace usted para vivir en este vagón? Y nosotros, mire, realmente es obligación ya. Mi familia, somos 10 grupos de familia. ¿Y ustedes están acá? Los llevaron a Alberdi y en Alberdi estaba inundado. Los pasaron a Simoca. Y así lo estamos pasando nosotros, medio del agua. ¿Llegaron, volvieron a la Madrid y se instalaron acá? Sí. Y bueno, nosotros aquí, me lo ve, en mi humilde casa, la del frente que está acá. Y así perdieron todo. ¿Cómo se acomoda acá usted? Y bueno, estamos acá, entre los chicos, ahí mi señora, todos los chicos apilados así. Y acá dormimos yo, con el otro chico para los pies. ¿Hay algunas cosas que pudo rescatar de la casa? Esto me han dado, me lo han dado. Porque ha quedado todo bajo de... Porque esto había sacado a la señora y se fue ella. Y me ha dado a mí, me dice, esto queda para usted, mi hijo. Dice, porque no tenía nada. ¿Todo lo demás quedó bajo el agua? Todo debajo del agua. No rescaté nada. Así fueron los años atrás. Entonces, ya tercera vez que nos toca, desgracia. Ahora este tren no va a seguir curso, porque está lleno... Toda esta formación ya está llena de familia. Este tren no sigue su curso. Ojalá quisiera que lo dejen, que tengan buen corazón, que por parte del ferrocarril nos dejen un día, unos días más, para que se baje el agua y podamos trasladarnos. Luego de varios días, el agua bajó y los habitantes de la Madrid comenzaron a volver a sus casas para encontrarse con sus hogares arrasados por la fuerza del agua. Ningún político se salvó del escrache y los reclamos de la gente que vivió en carne propia lo sucedido se hicieron sentir. El delegado comunal de la Madrid fue uno de los primeros en ser insultado. El gobernador de la provincia, criticado por su actitud ante una cámara de televisión, Pablo Jetli, funcionario de este gobierno, vivió también un momento incómodo en medio de una entrevista radial y hasta el propio presidente, cuando vino a Tucumán, se llevó lo suyo. Por su parte, el gobierno anunció la asistencia que se le pidió a la nación y las obras necesarias que se harán en un futuro para prevenir nuevas inundaciones. Bueno, interiorizándose de la situación en Tucumán, de las zonas afectadas, ha sobrevolado la zona, le hemos transmitido en directo, digamos, la situación, así que, bueno, creo que es muy bueno que venga acá con parte de su equipo de colaboradores, con el ministro del Interior, a interiorizarse de la situación de los cuatro departamentos del sur de la provincia de Tucumán, que fueron afectados por esta situación de inundaciones. Y ya le hemos pedido cuestiones concretas que tienen que ver con una asistencia financiera en una primera etapa de 600 millones de pesos, que ya hemos justificado el porqué de este monto. Entre caminos secundarios y terciarios hay más de 1.500 kilómetros de camino, que es por donde sale la producción, que han sido dañados o afectados en diferentes grados, y más de 12.000 personas que han sido afectadas, digamos. Y bueno, hay muchas viviendas también que han sido destruidas, que hay que relocalizar, otras reconstruir. Y bueno, también le planteamos al presidente las obras de infraestructura que ya están puestas en el presupuesto de la Nación de este año, que ya se ha votado y está aprobado, que tiene que ver con lo que es toda la sistematización de las cuencas, digamos, del río Gastón, del río Medina, que eso incluye obviamente lo que es los diques, esto, el potrero, el clavillo y más abajo el naranjal. El pueblo de la Madrid sufrió quizás la peor de sus inundaciones, que se venían repitiendo en los últimos tres años, a tal punto que la totalidad de los habitantes tuvieron que abandonar sus hogares. El gobierno informó que hubo unas 12.000 personas afectadas, dispuso ocho centros de evacuados y toda la estructura asistencial para atender a quienes perdieron casi todo. Sin embargo, los que sobresalieron fueron esos héroes anónimos que no perdieron tiempo y nos dieron su ejemplo con acciones solidarias, directas, sin intereses partidarios o políticos. Fue un milagro no lamentar víctimas humanas, aunque muchos animales y mascotas fueron literalmente borrados de la faz de la tierra por el agua. La solidaridad volvió a unir y reconstruir lazos en momentos desesperantes. Quienes tienen la representación del Estado deberán responder con acciones concretas de tal forma que nunca más un tucumano tenga que buscar el lugar más alto de un pueblo para salvar su vida del agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!